Servando Cano tenía una trayectoria de casi 60 años, impulsando las carreras de varios exponentes del regional mexicano. La tarde del lunes 8 de febrero se dio a conocer el lamentable fallecimiento del famoso empresario regiomontano Servando Cano, quien es conocido también por haber impulsado las carreras de grandes exponentes del regional mexicano. Servando Cano fue promotor y manejó las carreras de muchos artistas del género, tales como Intocable, Los Tigres del Norte, Pesado, La Leyenda, entre otros. El empresario falleció a los 78 años tras sufrir un infarto poco después de las 3 de la tarde, según dio a conocer su familia. Fue un infarto, falleció en un hospital, no fue COVID, explicó su hijo. Servando Cano fundó la promotora artística Cerca Representaciones en Nuevo León, con la que se convirtió un ícono en la industria musical en el norte del país, llevando la música mexicana más allá de la frontera. Tras la pandemia de COVID-19, Cano dirigía las oficinas de su empresa ubicadas en Nuevo León, Houston y McAllen desde su casa. Por su parte, Los Tigres del Norte lamentaron la pérdida del empresario que los ayudó a catapultarse y escribieron a través de sus redes sociales. Hoy nos despertamos con la lamentable noticia de la partida de un gran amigo y hermano, parte de esta familia conformada por Los Tigres del Norte. Nuestra historia no sería la misma sin Don Servando Cano. Expresamos nuestro más sentido pésame a su familia y allegados, deseándoles mucha fuerza. Servando, siempre serás uno de nosotros. Descanse en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!